Música Y arriba sería un presidente Un aplauso para el presidente 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 Muchas gracias mi pueblo Es que es el informe Muchas gracias mi pueblo de México Ahora en este informe Quiero informarles Que les prometo hacer Una carretera Con dos carriles Uno de ida Y otro de venida Y para las bicicletas Una rayita en medio La marcha de Zacatecas Señores por favor Música Al son del sazón Acompaña tus tardes Con las ocorrencias De Bambam y Denise Al son del sazón Esto es Ultra Televisión Ultra Televisión Aguascalientes Aquí donde tú vives Música Música Música